Uy, buenas tardes, honorable congreso de esta decimosexta legislatura, congresistas y público en general. Me da mucho gusto ver a jóvenes interesados en el estado y que este recinto esté lleno y que hagan valer su voz. Hoy, tomo la tribuna para expresar mis ideas y contribuir a una solución de un problema grave que hay en nuestra entidad. Vengo a presentarles mi iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo treinta y tres bis de la ley de la ley de la ley de exceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Quintana Roo. Vamos a incorporar un registro público para personas agresores sexuales como mecanismo de prevención y a la no incidencia delictiva, así como el uso de datos de manera correcta y oportuna de las personas sentenciadas por los delitos de carácter sexual. Esto para evitar nuevas posibles víctimas en esta clase de delitos y sobre todo como una herramienta de protección pública. Los violadores e incidentes y asesinos siempre cambian su actitud en prisión. En las cárceles no hay colegios de niñas donde puedan buscar nuevas víctimas. Tampoco niñas que caminen solas sin defensas en la calle a las que puedan violar y asesinar. Fuera son un peligro. Es de extrema urgencia la creación de mecanismos. No solo necesitamos leyes, necesitamos poner manos a la obra y que estos mecanismos se cumplan. Hace un tiempo una niña de ocho años fue asesinada y violada por un, por su vecino con antecedentes de agresión sexual. Hoy, díganle a su familia, díganle a esa niña que ese registro no hubiera servido para saber que su vecino era un agresor sexual. Díganles a cada una de las mujeres y niñas que fueron violentadas sexualmente que no necesitamos este registro. Díganle a una de esas mil ocho niñas que fueron abusadas sexualmente, que no lo necesitamos. Díganle a una mujer abusada o violada, que de saber que su novio, que su amigo, que su jefe, que su maestro era un agresor sexual, no se hubiera acercado a él. Es necesario crear políticas públicas en favor de la prevención y sobre todo materializarlas y ponerlas a disposición del pueblo de Quintana Roo. El día de hoy, legisladores que no se encuentran, por cierto, pero hago hincapié en que espero que escuchen este mensaje. Les invito a sus manos a cada una de las iniciativas de mis compañeros congresistas. No les sorprenda la cantidad de problemas de salud mental, no les sorprenda la cantidad de iniciativas que hay de salud mental. Los jóvenes están pidiendo ayuda a gritos y hoy hay un campeón por ellos y porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos problemas. Espero que escuchen estas palabras y es cuanto.